Yo no sé por qué razón cantarle a ellos Si debía aborrecerlos por servirle a un viejo dictador Todavía no me cabe aquí en la mente Chivatear tu propia G defendiendo esa revolución Incontables son las veces que han robado Perseguido y fusilado Arrestando sin razón a disidente Los espías poco a poco se infiltraron Conocieron demasiado Y por culpa de Fidel muere la gente Ese viejo maricón es un idiota Y su hermano es una loca que utiliza su poder para imponerse De su pueblo todo el tiempo se aprovecha Casi siempre los desprecia y como siempre Con Fidel hay que joderse y es así Yo recuerdo en un discurso el otro día La baba se le salía Y me dije él llegó hasta aquí Poco a poco él volvía en sí mismo Se paró y dijo lo mismo Como siempre yo nada entendí Pobre pueblo víctima de sus antojos Ya están abriendo los ojos Y con rabia guardarán en su memoria Pronto a Cuba sacaremos adelante Lo chivateó el comandante Lo condenará al fin su propia historia Ese viejo maricón es un idiota Y su hermano es una loca que utiliza su poder para imponerse Su pueblo así siempre se aprovecha Todo el tiempo los desprecia Y como siempre con Fidel hay que joderse Es así Chau, chau, chau